Y tu pelo angelical, mi lindo cuerpo de Dios, que a mí me incita a pecar. ¿Cómo te hice? Eres mi universo, mi amor. Eres la mujer que busqué y me embriaga el sabor de tu piel. Cuando dices adiós, no hay para el placer. Me gusta acariciarte todo cuando estás conmigo. Me gusta cubrirte de besos cuando sientes frío. Y quiero ya gritarle al mundo que tú eres mía. Yo quiero complacerte todas tus fantasías. Y haces que me olvide de todo cuando me besas. Mi chica carita de héroe que me crece en cabeza. Y esto es K. Más que el pico. ¿Cómo te hice? ¿No se la sabe? Eres mi universo, mi amor. Eres la mujer que busqué y me embriaga el sabor de tu piel. Cuando tus labios recorre en el ser. Me gusta acariciarte todo cuando estás conmigo. Me gusta cubrirte de besos cuando sientes frío. Y quiero ya gritarle al mundo que tú eres mía. Yo quiero complacerte todas tus fantasías. Me gusta cubrirte de besos cuando sientes frío. Más que el pico.